Hola y como lo prometido es deuda la semana pasada comentamos que hoy nos tocaban las próximas firmas de los presidenciales y comenzamos por Josefina Vázquez Monta número uno, es muy clara, el hecho de que sea tan clara nos habla de su gran claridad de ideas de que es una persona auténtica que se demuestra a sí misma, por eso dice Josefina sus apellidos no los pone el hecho de que no ponga sus apellidos y nada más un nombre, nos dice que se siente que se realizó ella por sí misma, también el hecho de que este rasgo inicial sea tan grande el material de grafología lo llamamos matriz, entonces esta gran matriz nos habla de que es una persona muy protectora, la la parte inferior habla del materialismo no hay correspondencia entre la parte superior y la parte inferior, por lo tanto es mucho más intelectual y es mucho más humanista que materialista, sin decir que sean partes exageradamente bajas, o sea, hay un materialismo pero no es un materialismo que no es lo suficientemente grande como para que se equilibre con la parte intelectual la gran diferencia entre la inicial y la minúscula nos diría que es una persona que todos los problemas sobre todo los personales, tiene que exagerarlos pierde objetividad cuando se trata de un problema propio esta A casi ni siquiera padece A eso nos habla de que es ansiosa cuando una letra está filiforme habla de una persona ansiosa que tiene mucha prisa, que siempre tiene siempre, siempre, siempre está con prisas y la A advierte de que es comunicativa la F es la letra de la salud en materia de grafología todo lo que sea salud tiene que ver con la F y si me preguntan cómo está ella de salud fíjense que aquí hay un puntito, un ligero puntito entonces yo podría pensar que tiene un ligero problema de colitis o tal vez algo en matriz por la parte de la letra en la cual estamos hablando esta A cerrada nos habla de que es una persona que no cambia fácilmente de opinión que es terca, que cuando ella tiene una opinión no es influenciable, su opinión es la que prevalece por eso la A está cerrada la letra es legible, es práctica, es rápida, es fluida es clara, es una letra también totalmente horizontal no va hacia arriba, no va hacia abajo es como si fuera alineada comienza lo que termina y es una gente constante es una gente tan constante que podríamos hasta evitar hablar de una persona que es rutinaria, más que rutinaria de esas personas que generalmente hacen rituales entonces ella es una persona ritualista pues muchas gracias, nos vemos la próxima semana con otra firma muchas gracias 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 por ver el video.